Desde el punto oficialista, ahora nos trasladamos hasta el punto de la oposición. Allí se encuentra nuestra compañera Irlenis Molina, en compañía del dirigente político y también presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Adelante, Irlenis. Buenos días. Sí, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Plaza Briones de Chacaíto a propósito de la movilización que se ha convocado el día de hoy por la mesa de la Unidad Democrática. A mi lado se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Quisiéramos conocer, pues, cómo ha visto usted este movimiento, esta convocatoria del día de hoy de la mesa de la Unidad, cuál es el propósito y, por supuesto, su invitación a los venezolanos que aún no han llegado a Plaza Briones. Bueno, estamos muy contentos. Desde el pasado jueves le escuchamos a los amigos, al pueblo de Venezuela, a los caraqueños, a los mirandinos, que nos acompañen en esta marcha que vamos a efectuar hoy para luego concentrarnos en la calle Élis, en la adyacente a la avenida Francisco de Miranda, como lo estamos haciendo en medio de un ambiente de mucha cordialidad, de mucha armonía, de mucha alegría, pese a las dificultades que estamos atravesando en nuestro país, con la finalidad de que expresemos de viva voz nuestra exigencia de que el presidente de la República renuncie para facilitar la salida democrática, pacífica y constitucional que están esperando todos los venezolanos para resolver esta espantosa crisis de abastecimiento, de falta de alimentos, de falta de medicina, de altos niveles de impuridad para la delincuencia desatada, para protestar o tratar de resolver los problemas de electricidad, de agua, de servicios públicos en general, en fin, una protesta cívica y ciudadana, un medio de presión ciudadana pacífico contemplado en la constitución. Para el mismo día de hoy, el gobierno está convocando una especie de contramanifestación con la finalidad de invisibilizarnos o de procurar que los medios de comunicación no le den la cobertura que va a tener nuestro evento. Estamos seguros que el presidente encadenará los medios de comunicación, sin embargo, no podrá evitar que nuestra manifestación, que va a tener pronunciamientos muy importantes por parte de los diferentes dirigentes que van a tomar la palabra en el día de hoy, eso no lo podrá silenciar ni con cadenas ni con amedrentamiento a los medios de comunicación social. De todas maneras, se va a saber que esta concentración pacífica, democrática, democrática de la Venezuela unida, lo que está haciendo es expresar el deseo y la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos, del 80% de los chavistas que quieren que el presidente Maduro renuncie para que tengamos, por fin, una posibilidad de salida democrática y constitucional, repito, para esta espantosa crisis. ¿Ustedes tendrían planeado marchar en algún momento hacia Miraflores para pedirle directamente la renuncia al presidente? Por ahora estamos hablando del evento de hoy, no nos anticipemos a los hechos, no hagamos anuncios hacia el futuro, no alarmemos a la gente más de lo que está por esta tragedia por la que está atravesando. Vamos a concentrarnos en el evento de hoy y hoy vamos a hacer pronunciamientos muy explícitos con relación a las propuestas que le estamos haciendo a Venezuela toda. A Venezuela sin excepción, sin distingo de colores políticos, de partidos, es un mensaje incluso para los muchos chavistas de base que no tienen la responsabilidad de lo que la cúpula corrupta civil y militar está haciendo contra Venezuela, gente del pueblo que independientemente de su militancia, que creyó una vez en este proyecto que resultó un fracaso y que hoy son tan víctimas como cualquier venezolano de la tragedia que estamos padeciendo. ¿Ustedes han convocado una sesión para el día de mañana? Sí, efectivamente, porque en otro de sus jardines, el presidente de la República nos envió ayer a eso de la una de la tarde una solicitud para que la Asamblea Nacional prorrogue la emergencia económica, decretos que ya negamos y que la guarimba judicial del Tribunal Supremo de Justicia declaró válida. Ahora, a mí me parece un contrasentido, ¿por qué el presidente no fue directamente a su guarimba judicial para que le prorrogara el decreto? Esto es para que ustedes vean que la trampa sale. Ahora enviaron a la Asamblea Nacional la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia Económica dentro de las 48 horas para evitar nuevas trampas y vagabunderías de la guarimba judicial del TSJ. Convocamos dentro del lapso legal. Mañana nos vamos a instalar en sesión especial. La vamos a declarar permanente. Vamos a citar a los ministros para que rindan información. Esos ministros que se esconden y que también andan en guarimbados porque tienen miedo de decir la verdad cuando los parlamentarios pregunten. Bien, vamos a hacer mañana, vamos a instalar en esa sesión especial y vamos a ver si los ministros concurren a dar información. Con base a esas informaciones, la Asamblea decidirá libremente dentro de ocho días, dentro del lapso de ocho días que comenzaron a correr desde el pasado viernes, decidiremos si autorizar o negar ese decreto. Veamos qué información da los ministros. Gracias. Agradecemos entonces al presidente del Parlamento Nacional, Henry Ramos Ayud, quien el día de hoy participa en esta movilización que se lleva a cabo por parte de... que fue convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, esto para solicitar la renuncia del presidente y entonces activar la ruta 2016 que planteó la Mesa de la Unidad Democrática. Son varios puntos de concentración para el día de hoy. Uno de ellos es justamente este lugar donde estamos, que es la Plaza Brión de Chacaguito, también la Plaza Alfredo Sadel y el Parque Miranda, o mejor conocido como Parque del Este. Todas estas personas se van a concentrar en la Avenida Hélice de Chacao. Nosotros con esta información retornamos nuevamente el contacto al estudio. Adelante. Y comenzamos contactando con nuestra compañera Derlis Marchán Pérez, quien se encuentra en la tarima ubicada en la calle Hélice del municipio Chacao, en donde se encuentra la marcha de la oposición. Adelante, Derlis. Hola, buenas tardes, amigos de Noticias de la Oposición. Continuamos en la tarima principal, punto final de la movilización de la oposición en la calle Hélice del municipio Chacao. En estos momentos tenemos una intervención breve. El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ya a la espera de la participación del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayud. Vamos a escuchar parte del discurso que en estos momentos está dando el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Jamás en su vida había visto un parlamento democrático. Jamás en su vida había visto a un parlamento interpelando a un presidente, diciéndole las verdades al gobierno. Por eso es que los malandros del gobierno dicen que ahora la Asamblea Nacional es un reality show. Mira, mi llave, es el reality show más visto. Porque la gente está hambrienta de verdades. De esas verdades que día a día desgrana con talante político y con ánimo pedagógico un gran venezolano que se llama Henry Ramos Alub. Amigos de Globovisión, ya en estos momentos la participación del diputado a la Asamblea Nacional, presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayud, como último discurso que coloca fin a esta movilización del día de hoy de estos tres puntos que convergen en la calle hélice del municipio Chacao. Ya han participado los dirigentes Freddy Guevara, María Corina Machado, la diputada a la Asamblea Nacional del Saso Lórzano y también la diputada electa por el estado de Amazonas, Mauri Merbaloa. Todos estos discursos han tenido una orientación de participación de la ciudadanía con iniciativa popular de manera pacífica. Escuchemos ahora la participación del diputado Henry Ramos Ayud. Hoy, como es su costumbre, y para hacerlo coincidir con esta movilización popular convocada, entre otras cosas, para pedirle la renuncia a quien no tiene por qué estar ahí porque nada bueno hace, convocaron en algún sitio de Caracas, visto que no podían sabotear este evento, por mucho que trancaron al cabalas de municipios cercanos para que la gente no pudiera concurrir, ellos obligando, torciéndole el brazo a los funcionarios públicos, funcionarios que por cierto a la hora de votar votan contra el gobierno que los tiene pisoteados, no pudieron evitar, digo, que esta concentración se efectuara porque cuando el pueblo quiere salir a protestar por algo o a defender su derecho, no hay burocracia, ni militar, ni policía, ni pandillas y colectivos armados que puedan detenerlo. Si será bolsa, el convocante de la otra marcha. Convocó para protestar el decreto de Obama, otra vez el pote de humo. Por supuesto, no convocó para anunciar medidas para que reaparezcan los alimentos a precios accesibles o las medicinas, o para anunciar medidas de seguridad o medidas que garanticen que a cada venezolano le llegue el agua y la luz eléctrica. No, para eso no. Para protestar el decreto de Obama. Si será pendejo, escuchen lo que les voy a decir. Mientras el heredero arruinado convoca a protestar contra el decreto Obama, su jefe Raúl Castro se apresta a recibir en La Habana a Mr. Obama. Y aquí, el heredero arruinado es mandado a ladrar por Raúl Castro. Ladra bastante, Nicolás. Y cuando se reúna con Mr. Obama en La Habana le va a decir, Don't worry, Presidente Obama, ¡Tengo al perro venezolano bien amarrado! Este no se da cuenta que en las complicaciones de la geopolítica en estos tiempos nuestro pobre país a consecuencia de este gobierno fallido se ha convertido simplemente en una pieza que mueven los cubanos a capricho para resolver su propio problema que, por cierto, están en vías de resolver porque se pasaron para el comunismo, admitieron que era un fracaso y ahora andan guindados de las piernas de Obama para que le inyecte capital norteamericano al desarrollo de Cuba. Bueno, esta advertencia para que alguno de los compatriotas cooperantes que aquí estén lleve inmediatamente el chime porque yo estoy seguro que en este momento están encadenados para que no vean la concentración que aquí se efectúa y para que no escuchen las verdades que le vamos a decir. No importa porque los medios van a retransmitir y no tienen poder alguno para impedir que a través de las redes sociales rueden las denuncias que estamos haciendo en este año. Seguramente que en el evento de hoy debe tener, por supuesto, el melancólico aspecto de un velorio el señor presidente anuncie algún otro motor o suprima algún motor de los ya anunciados. Yo me acuerdo que el padre fallido, el comandante eterno, la ilustre luminaria que nutre el pensamiento del socialismo del siglo XXI en manos de estos herederos quebrados anunció en una oportunidad cinco motores. Vaya usted a ver en qué chidera andan esos motores de los que ya nadie se acuerda. Este anunció 13 y después 15. Y nosotros le queremos decir desde aquí que nosotros no tenemos tantos motores. Tenemos pocos pero eficientes. Tenemos un motor aquí. Tenemos otro motor aquí. Tenemos otro motor aquí. Y tenemos un motor arrecísimo aquí. ¡Ellí! 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 Muchas cosas tenemos que decir hoy. Y las vamos a decir claramente porque no nos gusta que nos interpreten. Pueden hacer citas incompletas de lo que aquí digamos. Las pueden retorcer a través de esa claca expuesta a la luz pública que es el sistema de medios de comunicación del gobierno. La gente sabe y la gente entiende a pesar de todas esas distorsiones y truculencias. Si fueran eficientes los medios de comunicación en manos del gobierno son potascientas, emisoras, etcétera, etcétera, televisoras, etcétera. Si fueran eficientes la base de popularidad de este gobierno no anduviera por un melancólico 20% y la base de rechazo en la opinión de los venezolanos a este gobierno no anduviera en el alrededor del 80%. Pero bien, bien, queremos decir aquí algunas cosas públicamente, repetirlas para que no nos interpreten. Una, la Asamblea Nacional donde tenemos una mayoría que no nos dio ninguna burocracia judicial sino el voto popular, está cumpliendo exactamente con el compromiso que asumimos las organizaciones políticas y con el programa que le anunciamos al pueblo venezolano y que mereció su voto y su respaldo. Anunciamos que íbamos a convertir la Asamblea Nacional en un poder autónomo con facultad plena para controlar y para legislar y por supuesto para delatir. Eso lo estamos haciendo. No obstante los obstáculos que a cada momento nos controla el bufete del gobierno que es el Tribunal Supremo de Justicia que es una de las instituciones más desacreditadas de este país conjuntamente con el alto mando militar a lo que ahora me voy a referir también. Dijimos entonces que íbamos a recuperar las facultades de la Asamblea Nacional y lo hemos hecho. He visto por ahí uno que otro comentario quiero atribuirlo a la buena fe y a la angustia y a la desesperación. Gente que nos dice que discutimos y discutimos y discutimos y las cosas las trunca el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la lucha. Nosotros no podemos detenernos ante la amenaza de que los bandoleros de la sala constitucional nos declaren las sentencias inconstitucionales. Tenemos que seguir echándole boda y desafiando los atropellos de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo que se los digo no importa la amenaza que estén en estos momentos cocinando frente a nuestras futuras decisiones están enculillados porque saben que más temprano que tarde muchos de ellos terminarán detrás de las cárceles en Terreja por haber delincido en el ejercicio de un sagrado ministerio. Y fíjense lo que son las cosas. Fíjense lo que son las cosas. Por eso es que esa guarimba judicial del gobierno impide violando la constitución con una sentencia absolutamente absurda que los funcionarios civiles y militares vayan a la asamblea y comparezcan. ¿Por qué no quieren comparecer? ¿Por qué no quieren decir la verdad? ¿Por qué si no dicen la verdad van presos del presidente de la república para abajo? Por eso es que no quieren ir ¿Por qué tienen culillos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no pueden explicar ninguna de sus malandanzas ni 17 años de delitos continuados desde el día que Chávez llegó al poder hasta hoy? Ese es el temor. Pero por más artificios judiciales que nos sigan poniendo en el camino vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. Fíjense lo que pasó ayer. Yo no sé qué irá a hacer ahora la covacha de la sala constitucional porque ayer viernes Nicolás Maduro envió a la presidencia de la asamblea nacional una solicitud para que la asamblea considerara la prórroga del decreto de emergencia que negamos y que los sándanos del tribunal supremo de justicia dijeron que estaba vigente. Ajá ¿Y por qué no mandas esa prórroga para el tribunal supremo? Si fuera coherente Nicolás con su bufete habría mandado la solicitud de prórroga allá y no a la asamblea nacional. Pero nosotros no somos pendejos pendejos es el gobierno y pendejos son sus secuaces judiciales. mañana vamos a instalar la asamblea nacional mañana domingo y les vamos a hacer coro el domingo no se preocupen que mañana los diputados de la oposición no concurran ahí vamos a estar completitos mañana para meterles el chute bueno ¿qué vamos a hacer mañana? Por supuesto tenemos que instalar la asamblea declarar la sesión especial considerar la en sesión permanente porque tenemos ocho días para decidir contados desde hoy hasta el próximo sábado para decidir nos vamos a instalar formalmente nos declaramos en sesión permanente leemos el decreto y empezamos a enviar las citaciones a los gritos porque para poder aceptar para poder autorizarle la prórroga de ese decreto de mereces que por cierto no ha servido para un carajo tiene 60 días y tiene Venezuela sentido que ese decreto sirva para algo útil nada ahora el vago quiere prórroga para seguir no haciendo nada bien pero para considerar la prórroga o no solicitada ay papá vamos a citar a los funcionarios los mismos que el tribunal dijo que no podían o no debían ir a la asamblea si no les daba la asamblea pues se fija chóquete bueno y no vamos a considerar ese decreto con prejuicio porque nosotros no tenemos la cabeza podrida y nosotros estamos pensando en Venezuela jura jura el país que si nosotros vemos allí algo que amerite ser aprobado o autorizado lo vamos a hacer porque nosotros no estamos pensando en el gobierno sino en Venezuela ahora si como uno sospecha o intuye eso no va a servir para nada y va a ser lo mismo que los últimos 60 días o si los funcionarios temerosos de ser descubiertos en su fechoría no concurren a la asamblea a informar como es su deber constitucional pues no autorizaremos la prórroga y que nos eche la culpa entonces de que no resuelve los problemas del país porque la asamblea le negó la prórroga del decreto bueno esa es la lucha y tenemos que comprenderla otro aspecto al que me quiero referir porque a veces la gente con angustia nos hace preguntas y tiene dudas y vacilaciones con mucha razón por falta de información recuerden ustedes que en cada programa en cada acto de calle en cada conversatorio en cada reunión o foro que hacemos con los estudiantes de nuestras universidades les pedimos que tengan confianza en nosotros que tenemos una dirigencia heterogénea son diferentes partidos diferentes ideologías pero con nuestras diferencias siempre nos ponemos de acuerdo para adoptar una decisión por ejemplo algunos están considerando que es una especie de salida de compromiso ah como la mesa no pudo ponerse de acuerdo con relación a una sola solución optaron por lo más fácil decir que todas iban a la vez y en el fondo con esto pretendo aclarar las críticas personalmente yo tengo preferencia por uno de los mecanismos que no está exento de peligro porque tengo conciencia que los malandros de la sala constitucional la pueden detener que es la enmienda y el referéndum que están promoviendo otros también es un mecanismo constitucional pero está lleno de riesgos y de acechanza todos los mecanismos la eventual constituyente pero hemos decidido promoverlos todos a la vez porque tenemos que abrir y les quiero decir aquí a los partidarios de uno u otro método con presidencia de quien lo hubiera propuesto y quien lo esté defendiendo todos a respaldar plenamente la enmienda el referéndum la constituyente si es proceder convocarla pero ante todo seguir insistiendo con estos actos de calle en la renuncia no es una malquerencia no es un prejuicio si es que en el fondo yo les quiero decir y perdónenme si cometo una imprudencia en el fondo yo como ser humano siento conmiseración de la tragedia que está atravesando Nicolás Maduro limpio y debiendo limpio y debiendo como dice el refrán popular y día que pasa y tiene los indicadores cada día menos comida cada día menos medicina cada día más fallas de agua más fallas de luz más muertes por el ampa impune más fallas de un sistema judicial que saca sentencias para mantenerlo en el poder pero es incapaz de meter a los malandros en la cárcel 99% de impunidad apenas el 1% de los delitos cometidos contra las personas resulta en juicios enestrados y sentenciados y las personas en la cárcel ah y después cuando lo meten en la cárcel es mejor que cuando están en libertad porque con este sistema penitenciario las bandas amponiles han acrecentado sus redes los secuestros los homicidios todos los delitos que cometen a resguardo porque están vigilados por el propio gobierno de la cárcel hasta les cuidan las discotecas hasta les cuidan los casinos que tienen allá adentro hasta les permiten las visitas múltiples porque hasta tienen la suerte de ser polígamos bueno y ahí están tranquilos hay algunos que salen hacen su visitita afuera y después regresan adentro como Juan por su caso ese es el país que tenemos un país al revés bien siento entonces con miseración angustia por este presidente que está ahí errando cada día en mayor grado y complicándole cada día más los asuntos a los venezolanos tengo mi teoría porque si él sabe que las cosas están así se mantiene en el poder y no renuncia una vez yo le dije no sé en qué programa presidente para alguien que está en una situación tan comprometida e irreversible como usted que no tiene capacidad de resolver renuncie salga por la puerta grande de la historia en vez de salir por la indija por el entresijo de la ignominia háganle ese favor a la venta ayúdenos a todos a salir de esta desgracia ocasionada por ustedes mismos y nada es que yo creo como he dicho tantas veces que el primer preso político de este país es Nicolás Maduro es el primer preso porque no puede decidir y si da un pasito por aquí lo jala Diosdado y lo regaña y si da otro pasito por allá coño Silvia y si más allá el alto mando militar ante quien se tiene que bajar los pantalones e incluso regalarle una compañía insólito que tiene más poder que PDVSA porque la compañía inconstitucional que le acaba de regalar a los militares sin aprobación de la asamblea nacional porque ese es un contrato de interés nacional van a tener facultades sobre petróleo sobre minas sobre servicios y sobre infraestructura una pelusa más poder que PDVSA si ustedes saben y el alto mando militar con manos libres con manos libres y no me vengan con esa paja de las gloriosas fuerzas armadas base los administradores ladrones no son ninguna gloriosa fuerza armada ni las cúpulas representan la totalidad de las fuerzas armadas una cosa es el alto mando militar fanfarrón embustero conectador de vagabundería y otra cosa es la fuerza armada como totalidad yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las fuerzas armadas incluso del generalato para abajo rechina de la rechera cada vez que ven los compromisos y las alcahueterías populares por eso el otro día en la asamblea nacional le dije a un militar retirado diputado del PCV que me salió con no sé cuál fanfarronería le dije mira llévate el siguiente recado dile a tu ministro de la defensa que me acepte un debate en cadena nacional de radio y televisión ojo y ojalá que sea en el auditorio de la cadena militar cuyo funcionamiento han percudido y desnaturalizado porque allí se hacen a cada momento aunque la oficialidad rechine actos del PCV y actos claramente proselitistas a favor de los candidatos y las posiciones del gobierno y claramente agresiva contra la oposición a mi por ejemplo me han declarado enemigo enemigo público de las fuerzas armadas agarrándose de aquella sinvergüenzura de que yo y que ofendí la memoria del libertador todo lo contrario yo lo que hice fue preservar la memoria del libertador cuya exige cuya imagen este gobierno permitió con la cagüetería de algunos oficiales de alto rango bien pero que me acepte un debate yo prometo hacerlo con altura pero eso si sin ocultamiento sin ocultamiento diga él lo que tenga que decir incluso en lo personal lo que le dé la gana y que me acepte el debate para yo decir las cosas que institucionalmente la cúpula militar está haciendo para perjudicar a las fuerzas armadas y al país por cuyos intereses democráticos deberían velar bien yo no creo lamentablemente para mi gusto que me acepte el debate y si me acepta el debate ¡ay! ¡ay! porque allí no se trata de balas contra palabras que ya es una desventaja y no me importa se trata de verdades contra mentiras de exigencias contra tolerancias de preservación de los derechos contra la violación sistemática y eso acepta a todos los venezolanos de responsabilidad institucional contra el descrédito y la ignorancia y la lesión de instituciones puestas al servicio no de los venezolanos sino de una causa infame que es la que representa este gobierno yo creo que ese alto mando como el alto gobierno en ellos está funcionando simplemente algo que funciona en la vida y en la política que es el instinto de conservación el instinto de conservación es tanto los que civiles y militares no todos desde luego no todos los de gobierno ni todos los militares no me atrevo a hacer esa generalización irresponsable pero es de tal cantidad de tal cantidad es tal la boloña de dinero que se han robado altos funcionarios civiles y militares que tienen que tenerle miedo a un debate o a una comparecencia no se atreven por eso el instinto de conservación le dice cuidado con aceptar un debate te van a despellejar y por eso también es que no renuncian porque saben lo que les va a pasar cuando pierdan el poder no es que nadie los va a ahogar ni nadie los va a quemar como que está quemando el pueblo de Venezuela haciéndose justicia por su propia mano cuando agarran a un malandro asaltando robando violando etcétera que les echan gasolí los queman vivo no con este tipo de malandros no se va a hacer eso porque nosotros si creemos en la justicia imparcial no creemos en la justicia de calle ni creemos en los sentimientos de venganza por muy justificado que puedan estar en una gente que está recha de tanto maltrato de tanto despojo de tanta agresión esas dos cosas son las que lo mantienen en el poder y por eso es que Nicolás no renuncia repito o es la primera dama o es el alto mando militar o es Dios dado o es el califo de Aragua un hombre ultrapoderoso jefe de una facción y aspirante también a la presidencia en caso de que este se convierta en fallido quienes están tratando de conservar el coroto a todo trance para mantenerse allí hasta que se le seque el esqueleto pero una cosa dice Freddy Guevara que yo voy a repetir responsablemente aquí en una situación que no fuera tan trágica y tan dramática y tan terminal como esta habría que esperar la conclusión del lapso normal de un gobierno que ha sido con mucho el peor que ha tenido Venezuela en su historia republicana el más ineficiente el más ladrón el más despilzarrador pero es que Venezuela no aguanta más imagínense ustedes tres años más de esta vaina por Dios día que pasa se agravan todos los problemas es que no hay ni uno solo que hayan mantenido en el nivel de fracaso no cada día el fracaso es mayor en todo en desabastecimiento de alimentos y medicinas en infracción en inseguridad en colapso de los servicios públicos y paredes por eso es que queremos salir de esto de manera democrática pacífica constitucional y electoral ahora vamos a tener tropiezos en el camino claro que sí pero a cada tropiezo no se nos diga fracasar vamos vamos a atemperar nuestro propio desespero y entender que la dirigencia política le está echando un camión está haciendo esfuerzos inelarrables porque la dirigencia política está más en la línea de tiro que cualquier ciudadano común y corriente estamos más expuestos tenemos más peligro y sin embargo nosotros no estamos reparando en nuestra seguridad personal porque para nosotros cualquier sacrificio es pequeño pero por favor nosotros necesitamos mucho aliento mucha ayuda mucho estímulo nosotros somos seres humanos se nos cae el ánimo cuando vemos que ponemos todo el empeño en el logro de un objetivo y nos critican tanto yo sé que eso es producto de la desesperación pero por favor denos aliento denos ayuda denos estímulo el segundo debate el segundo debate que quiero proponer aquí es con la sala constitucional del TSJ recibanme recibanme en plenaria yo soy circunstancialmente el presidente de la asamblea nacional si es verdad que ustedes pueden decir en ese tribunal que ustedes no reciben sino instituciones cabeza de poder así como sentaron a Nicolás que tenía que sentarse ahí al lado de la presidenta del tribunal en la inauguración del año judicial yo no fui y debo explicarlo aquí porque me habían dicho que para disminuirme para rebajarme mire que pendeja el día del año judicial no me iban a sentar arriba sino abajo en las gradas en el puesto que yo concidiera y dependiendo la hora que llegara ni pendejo yo no le iba a dar el gusto de que ahí ella y el presidente me murieran con su discurso y yo no tuviera derecho a réplica por eso fue que no fui porque no es Henry Ramos es el presidente de la asamblea nacional y yo no puedo permitir que nadie disminuya ni menoscaba ni menoscabe las facultades constitucionales la respetabilidad y la presencia del único órgano del poder público que está cumpliendo con su deber en este país señora presidenta un debate en sala constitucional con auditorio abierto para que discutamos de derechos todo el derecho que uno sabe no por genio sino porque tenemos de nuestro lado opinando y acompañándonos en cada una de nuestras actitudes a los mejores constitucionalistas de este país a los mejores bastante distintos a los forajidos que constituyen esa guarida judicial que es el otro instrumento menguado que está conteniendo a este gobierno del poder vienen días difíciles muy difíciles nosotros nosotros pueden estar seguros estamos dispuestos a echar el resto siempre dentro de la constitución les hemos incluso ofrecido señor piense en una salida negociada cuando digo negociada no es una compra venta porque cuando uno habla de salida negociada empiezan a ponerse nuevos cartas a los políticos vagabundos entenderse por debajo de la mente nada de eso una salida negociada es a base de ciertos acuerdos políticos para garantizar la salida del que se tiene que ir ya y para garantizar la estabilidad del que venga porque va a ser un gobierno sumamente difícil demasiado difícil y no podemos salir en medios de circunstancias cataclímicas ni confrontacionales porque vamos a tener problemas con el próximo gobierno y el perjudicado definitivamente va a ser el pueblo venezolano seguimos luchando tengan fe por la libertad de nuestros presos ese fue un emblema de campaña no solamente los nombres más eminentes y los más conocidos Leopoldo López Antonio Bedele Manuel Rosales Daniel Ceballos los muchachos que están en la tumba en el Sevilla algunos que están en algunos penales para presos comunes como el hijo de Manuel seguimos luchando por eso y no vamos a cejar en nuestro propósito hasta que no los veamos en la calle libres con libertad plena porque no han cometido ningún delito y no son creíbles ninguna de las infamias que las han imputado en juicios que son un verdadero bajo y vamos a seguir controlando y legislando a cualquier riesgo y vamos a seguir encarándonos con el alto mando militar que no representa a la totalidad de la Fuerza Armada y vamos a seguir encarando al bufete de la sala constitucional que no representa a los juristas en Venezuela les quiero dar un solo dato la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y 20 de 23 colegios de abogados de todo el país ha emitido votos de censura con los objetivos más severos y más drásticos contra el bufete que tiene Maduro en la sala constitucional pero a ellos no les importa porque ellos están también como los altos jerarcas del gobierno protegiéndose de las malandanzas que han perpetrado en estos últimos años y de las bromas que le han echado a Venezuela con sus sentencias anticonstitucionales ellos algún día ellos que no se merecen ser jueces sino merecen estar procesados también van a responder judicialmente por todos los delitos que han cometido contra el pueblo venezolano no voy a extenderme más hemos dicho bastante para ustedes nuestro agradecimiento por esta presencia aquí desafiando peligros de todo tipo por este aliento que nos dan no nos dejen solos sigan ayudándonos todos por la escuela por nuestros muchachos que están afuera porque se han visto obligados a irse y quieren regresar a su país a ser patria desde aquí por los muchachos que están aquí expuestos a todos los peligros generados por un gobierno forajido que solo es capaz de robar como el peor de los delincuentes pero no es capaz de garantizarle la seguridad a ninguna niña y a ningún niño de este país por todos ellos por pensar en ellos vamos a continuar en esta lucha Maduro ahorranos la tragedia renuncia chicos que tu no puedes seguir ahí hazle ese favor a Venezuela que no solo el país no solo la Venezuela opositora sino que tu propio partido y las propias bases del chavismo te van a agradecer infinitamente que no acabes de sepultar definitivamente las esperanzas de Venezuela que Dios bendiga nuestro país que Dios nos bendiga a todos viva Venezuela Venezuela no se acaba Venezuela tiene futuro Venezuela tendrá un mañana mejor muchas gracias amigos televidentes participación del presidente de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub con lo que fue este discurso de cierre de la movilización convocada desde tres puntos de la ciudad hasta la calle Elisa el municipio de Chacao ratificaron ellos que este domingo van a estar discutiendo en la asamblea nacional el decreto de emergencia y la prórroga solicitada por el presidente de esta manera retornamos con ustedes al estudio Muchísimas gracias a nuestra compañera Derlis Marchan Pérez